Ya le regresó la paz a la chairada, ya descansó el alma. Miren, quiero preguntarles algo, amiguitos chairos, y quiero que sean honestos conmigo. En serio, ¿valió la pena pelearse ayer con el periódico Reforma? ¿Valió la pena pendejear a Ciro Gómez Leiva? Ayer sintieron que se había soltado el tigre por un sondeo, por un sondeo que publicó el Reforma que hizo en universidades. Y todos juraban que esta era la nueva guerra sucia en contra de su domado, digo, de su candidato, Moreno. ¿Pero qué pasó el día de hoy? Con cachetada, periodicaso, justo periodicaso en el hocico, el Reforma amaneció de nuevo del lado correcto de la historia y ya todos se pueden serenar. Andrés Manuel no solo contagia a la gente con sus discursos, lo hace muy bien, también da la impresión de que los contagia, pero la esquizofrenia, cuando un sondeo, una encuesta, un líder de opinión o una persona común, como tú y como yo, dice algo que les rompe la zona de confort. Así es, y el periódico Reforma, el que ayer era el ser más comprado, estúpido, vendido, mafia del poder. Una vergüenza. Un chupacabra, una vergüenza para las casas encuestadoras. Publicó un sondeo, eran los malos. Y ahorita amaneció el lado correcto de la historia porque hizo esta encuesta, publicó más bien esta encuesta, realizada del 12 al 15 de abril del 2018, a 1.200 electores, en la cual Andrés Manuel continúa siendo el favorito del pueblo. Y no nada más el favorito, sino creció en los últimos dos meses. Hoy tiene el 48% de las preferencias, de acuerdo con el grupo Reforma. En segundo lugar está Ricardo Naya, 26%. Tercer lugar, José Antonio Mi, 18%. Y los independientes tienen Margarita Zavala, 5%. Y Jaime Rodríguez Calderón, 3%. Hay un dato muy importante, ahí abajo en la encuesta, y esto lo pueden checar también en el Reforma, hay un dato muy importante. En estos porcentajes no están incluidos, es decir, no se considera el 19% de indecisos o que no dio la respuesta, lo cual podría variar. De todos modos, de todos modos, creo que la tendencia continúa. Hemos visto muchas encuestas. Andrés Manuel sigue en primer lugar. Ricardo Naya sigue en segundo lugar. José Antonio Mi en tercero. Y los independientes, pues tampoco se mueven mucho. Claro, y al final, déjenme recordarles, faltan dos meses y medio. El decir que este arroz ya se coció y que ya la tienen ganada y que el triunfo es inevitable, pues no, porque todavía falta un largo tiempo de campañas y faltan los debates que definitivamente moldean la intención del voto. Pero está bien, qué bueno que la encuesta del Reforma saliera así. Adelante, yo creo que hay que respetarnos unos a otros. Y me parece ridículo la manera en la que descalificaron a un periódico, nada más porque sacó un sondeo que no les gustaba. De verdad suenan ridículos. A mí se hace que es André de publicaron esta encuesta para que se vean lo ridículos, que se ven en serio. Ayer estaban descalificados. Los mismos que hoy están presumiendo esta encuesta. Les mando un saludo. Ayer decían que el Reforma ya era de chupacabras, que ya tenía acciones el chupacabras en el Reforma. Pero bueno, ahí está. Resumen, Andrés Manuel sube seis puntos. Anaya baja seis puntos. Ahí están los puntos. A quién se le subieron, a quién se le aumentaron, a quién no. Y los demás básicamente se mantienen igual.